Mensaje del Arcángel Zadkiel y decreto de transmutación, más decreto del Arcángel Miguel para eliminar los tumores. El mensaje de hoy lo trae el Arcángel Zadkiel, pedí un decreto de transmutación diferente al que anteriormente os había dado porque me seguís pidiendo decretos para diferentes situaciones. El manejar las energías del Arcángel Zadkiel es algo que deberás hacer casi a diario, pues es él el encargado de transmutar todos los errores cometidos por ti durante toda tu vida y durante toda tu existencia. Este maravilloso Arcángel es el Arcángel del rayo violeta de la transmutación. Pídele a él que te limpie de todas las energías mal usadas cada vez que lo necesites. A veces esos errores los traemos de otras vidas y continúan manifestándose en esta vida para ser transmutadas en amor. También debes tener en cuenta que si no vas limpiando y transmutando tus energías y el mal uso que puedes hacer de ellas, cada vez las situaciones pues pueden ir a peor. Es preciso poner un punto y final y acostumbrarse a limpiarte de todo lo que puedes haber hecho mal en un pasado y en un presente. Vamos con el decreto de transmutación del Arcángel Zadkiel. Yo soy la llama violeta que entra en mi vida transmutando, transmutando, transmutando. Amado Arcángel Zadkiel, limpia todo mal uso de energía pura que me fue enviada por el Padre y yo realicé un mal uso de ella. Yo soy la ley del perdón y me abrazo a la llama violeta para seguir transmutando, 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 todo lo que yo haya podido dañar en pensamiento, palabra y obra, desde mi inicio hasta hoy. Amén. Continuamos con el decimosexto día del decreto canalizado para ti del Arcángel San Miguel para eliminar los tumores. En este instante será arrancada de raíz toda planta en mi cuerpo que no haya sido sembrada por mi Padre que está en el cielo. Tú no existes, yo te quito todo el poder y te declaro mentira. Cualquier idea falsa se desvanece en este momento. La luz de Cristo se introduce en cada célula de mi cuerpo y se manifiesta la salud perfecta. Donde Dios vive no puede existir una mentira. En mí vive Dios y sólo manifiesto la verdad. Luz y salud del Padre. Amén. Como siempre guarda el decreto en tu libretita para poderlo tener siempre a mano o regalarlo a quien lo necesite. Abrazo de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y para los tuyos. Ya sabes, si te gustan mis mensajes puedes suscribirte también a mi canal de YouTube. Gracias. 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 Gracias.